A mí no me molesta nada, estoy tranquila, no voy a dejar de mostrarme como soy porque yo estoy feliz conmigo misma. ¡Oh my gosh! Hola familia LIT, soy tu amigo. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a lo trending del espectáculo. Mis amitas Adamari López responden fuerte y claro a quienes que le han dejado comentarios sobre su peso en las redes sociales. Y lastimosamente no es la respuesta que esperaba ya que ha dicho que pues mejor daré mi opinión en un ratito. Pero lo que pasa es que Adamari López fue nombrada la embajadora latina de WW para que Oprah Winfrey pueda expandir su marca, su gira y su programa de bienestar al mundo hispano. ¡Hey you! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos a ver la embajadora! ¡Estoy muy feliz! Gracias por darme esta oportunidad. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada de estar conmigo aquí y de empoderar a todos. Básicamente la gira de la presentadora llamada la visión 2020 de Oprah con el foco en tu vida está patrocinada por la empresa WW, o sea Weight Watchers, que es parcialmente propiedad de Winfrey. La compañía ofrece un programa de ayuda y productos para bajar de peso y así se expresó Adamari López en su Instagram Stories sobre su nombramiento. Súper contenta y emocionada. El día de hoy vamos a estar compartiendo con la familia de WW. Soy la nueva embajadora para el mercado hispano, así que súper comprometida y enfocada en querer estar bien y los estaré esperando y les estaré mostrando cada una de las cosas que estoy haciendo. Ayer a Oprah, hoy venimos al BB&T para poder compartir este Vision Tour que ella tiene, así que les estaré mostrando poco a poco que vamos haciendo y los estaré esperando y les estaré mostrando cada una de las cosas que estoy haciendo. Ayer a Oprah, hoy venimos al BB&T para poder compartir este Vision Tour que ella tiene, así que les estaré mostrando poco a poco que vamos haciendo. Les mando muchos besos y nuevamente muchísimas gracias por su cariño, por su apoyo. Esperemos que caminen junto a mí en esta nueva aventura. Muchos besos. Y también publicó este video a través de la cuenta de Un Nuevo Día. Hola mi gente linda, aquí estoy para contarles que este año, en el 2020, he decidido que quiero mejorar mucho más la salud. El año pasado tuve un año muy bonito después de haber tenido complicaciones de salud al final del año anterior y fue un año lleno de muchas bendiciones. Pero este año quiero estar todavía mejor, quiero dedicarle más tiempo a estar consciente de lo importante que es alimentarme bien, de hacer ejercicios, de poder disfrutar con Alaya. Y he decidido entrar en un plan de alimentación donde pueda incluir muchas más cosas sanas, más cosas saludables a mi cuerpo en vez de a lo mejor comer sin pensar lo que me estoy comiendo. Me gustaría bajar de peso y cuando vi que hice el show de baile en noviembre aquí en Un Nuevo Día y que vi que empezó mi metabolismo a reaccionar y que estaba bajando un poquito de peso. Pues decidí como lanzarme a hacer este nuevo reto para mí. Así que espero que me acompañen en las redes sociales viendo quizás un poco el día a día de cómo voy haciendo una rutina de ejercicios, cómo voy incorporando alimentos saludables o desechando aquellos que no lo son para así tener una mejor calidad de vida y tener más oportunidad de hacer cosas más divertidas con Alaya, de verme mejor en el día a día. Así que bueno, nada, es simplemente que les quería comentar, si ustedes se quieren unir a mí en ese reto, más adelante voy a tener más detalles de exactamente cómo voy a estarlo haciendo y cuál es el reto que voy a tener en concreto para este año. Les mando muchos besos, los quiero mucho, espero que tengan un feliz comienzo de año lleno de muchas bendiciones, pero sobre todo de mucha salud. Les mando besos, los quiero. El matutino de Telemundo anunció el reto de Ada con este mensaje. Únete al reto de Ada Mari López para el 2020. Una de sus metas para este nuevo año es bajar de peso y ella quiere compartir ese proceso con todos ustedes y así hacer una cadena grande de mucha unión y motivación. Te unes al reto de Ada. Una cosa que noté fue que Ada Mari López y Un Nuevo Día dieron promoción a WWW, Oprah y sus conferencias, pero por otro lado, ni siquiera mencionaron el nombre de Ada. Pues, I mean, solamente en un Instagram Story de Oprah, pero ustedes ya saben que ese video se desapareció en 24 horas. Bueno, fue más importante destacar que Lady Gaga es parte de su programa. Entonces, eso me hace pensar que Oprah realmente no le importa la vida o el peso de Ada Mari López para mejorar su calidad de vida. En mi opinión, básicamente está usando a Ada Mari López para correr la voz sobre sus conferencias y productos. Y Ada Mari es una persona muy querida en el mercado hispano, entonces sí escogió bien. Pero pienso que Ada no debería de contar con el apoyo de Oprah para lograr su propósito de perder peso. Y otra cosa, cuando vi los videos de Ada Mari López, rápido pensé en todos los comentarios de sus detractores. Que está muy llenita, que está gorda, que no debería de estar enseñando su cuerpo en traje de baño. Luego, eso me hizo recordar en cómo reaccionó a esos comentarios. Oigan esto. A mí no me molesta nada. Yo estoy tranquila. No voy a dejar de mostrarme cómo soy porque yo estoy feliz conmigo misma. Que si quiero trabajar, sí me gustaría estar más delgada, por supuesto. Pero no es algo ni que me acompleje, ni que me saque de mis casillas. Yo sigo viviendo feliz y muy contenta. Yo creo que valgo mucho como mujer, que nadie tiene que quedarse al lado mío por si estoy gorda o si estoy flaca. Y yo sigo muy tranquila y muy contenta haciendo las cosas que me gustan y mostrándome tal cual soy porque soy feliz conmigo misma. Y les digo que estoy un poco decepcionada en Ada Mari. Básicamente, con pedir ayuda para perder peso, Sergin dio ante sus tres actores como toda una derrotada. Le dio gusto a todas las cibernotas que hablaron mal de ella. Familia, toda esa situación me tiene con emociones encontradas porque creo que está bien si ella quiere hacerlo para mejorar su persona. Pero no por los comentarios de otra gente. Uno podría decir que tomó la decisión ella sola. Pero tengo mis dudas porque cuando fue de vacaciones con Tony, hace un par de años y publicó una foto con él en la playa, la gente la tiraba y tiraba palabras y rientes. Y menos de un mes después, hizo público unas fotos de ella en un centro para perder peso llamado Figurella. Y en vez de pedir ayuda a una compañía o empresa, hubiera pedido ayuda a Tony, ya que se pintan de ser una pareja inquebrantable. Más bien, pienso que como caballero, Tony, que está en forma, que es instructor de Zumba, sabiendo que su mujer ha sufrido de tantas burlas, hubiera ofrecido ayuda. Pero tal vez con las clases de Zumba de Tony, Adamari sabía que no podía perder peso. ¿Cuál sea la razón? Por su horario de trabajo, sus hábitos alimenticios, tal vez incluso su fuerte carácter, no sé. Pero la prueba está ahí. No ha publicado fotos de ella misma en sus clases de Tony en su cuenta de Instagram, como ha hecho con otras formas de perder peso, como Figurella, sus entrenamientos con Rachel Díaz y también con Inger Mendoza. Hoy, mis llamitas, hay otro ejemplo más actual. La gente decía cosas feas mientras participaba en Así se Baila. Y menos de dos meses después, hizo una llamada a sus fans para unirse a su reto de perder peso con Oprah y Weight Watchers. Entonces, si sentía bien con su cuerpo, si no le hacía mea en los comentarios, si quería mostrarse tal cual como es, porque está feliz consigo misma, ¿qué hace perdiendo peso? En lo personal, el hecho que es embajadora de Weight Watchers, pienso que significa que no está feliz como está. Que los comentarios sí le afectaron y también la sacaron de sus casillas. Realmente no fue la respuesta que esperaba de Adamari. Habló tanto, tanto para que a lo final hiciera caso a sus haters. ¡Qué mal! Bueno, gracias por llegar al fin de este video. Si te encuentras ahorita mismo escuchando esta parte del video es porque eres de la familia Litt. Y eso te lo agradezco mucho. Si te gustó, dale like, suscríbete y marca la campanita de las notificaciones. Y una cosita más mis amitas, no te olvides de poner neón a tu día. Hasta la próxima familia Litt. Suscríbete ya. Tu robotico te recomienda estos otros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!